El día de hoy vamos a ver una de las enfermedades que más afecta al cultivo de Eucurbitasia. Vamos a ver lo que es un cultivo de pepino afectado por lo que es el Mildium o Sodinoporacuensis. Es una de las enfermedades que más daños causa a los productores de Eucurbitasia debido a lo fácil que se producen los sembradíos y lo difícil de su control. Una de las principales causas es la humedad relativa en el ambiente y una de las primeras señas que nos da esta enfermedad es la presencia de manchas amarillentas en el haz de las hojas que si no se combaten a tiempo se procede a necrosarse lo cual nos va a causar daños y pérdidas en el cultivo. Aquí podemos ver diferentes plantas que han sido afectadas por la enfermedad. Lo que se recomienda principalmente para el control de esta enfermedad, primeramente lo que es la prevención, el uso de fungicidas protectantes. Pero si ya tiene la enfermedad lo mejor es utilizar o lo que más ha dado resultado aquí sería el dimetomorf que es un antiespulante y el uso de fungicidas sistémico. También el uso de fosetil de aluminio que muchas personas no lo utilizan pero es de la rápida acción de éste da buenos resultados en el control de mildium. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!